Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¡23! ¡Vaya 23! Nosotros hoy estamos acá por el resultado del trabajo. Primero, de fortalecer y de crear una red de centros de jubilados que participan de todas las actividades que se hacen. Y todo eso que hoy nos encuentra acá, que nos encuentra en un clima de alegría, tiene que ver porque hubo un esfuerzo de ustedes y una presencia del Estado que da como resultado trabajo, que da como resultado mejora, que da como resultado que nos podamos sentir bien y que nos encontremos con el mismo objetivo, que es hacer lo posible de cada uno en su lugar para estar un poquito mejor.